La delegación de fiestas, en coordinación con las comisiones de fiestas de las barriadas sanroqueñas, ha previsto multitud de actividades que se han estado celebrando desde este mes de diciembre, aunque todavía resta la celebración de alguna de ellas, caso del aguinaldo 2012 previsto en el local de la Asociación La Palmera en Guadiaro este sábado 29 a las 17 horas. Ya en enero de 2013, con independencia de la fiesta infantil en el pabellón Ciudad de San Roque en horario de mañana, de 11 a 14 horas, y de tarde, de 16 a 20 horas, tendrán lugar sendas, recepciones y cabalgatas en los restantes núcleos de población. En Estación de San Roque habrá una fiesta infantil el viernes 4 de enero a las 16 horas en la Plaza San Bernardo, con castillos, animación y fuente de chocolate, colaborando para tal ocasión Arcoiris Díaz Lara. El sábado 5 de enero a las 11 de la mañana en esta barriada sanroqueña se producirá el tradicional arrastre de latas, también en la Plaza San Bernardo, organizado por la Coordinadora Abril, que dará paso, en este mismo lugar, a la recepción a Sus Majestades los Reyes Magos a partir de las 16 horas. En Campamento también se realiza el arrastre de latas, en esta ocasión el viernes 4 a las 16.30 horas en la Plaza Cuartel, organizado por el Ampa Santa Rita. La recepción a los Reyes tendrá lugar al día siguiente a las 17 horas en el Ceip Santa Rita. La recepción en Guadiaro será también a las 17 horas, pero en el local de la Asociación La Palmera. Una hora más tarde se llevará a cabo en Guadarranque, en el antiguo local Los Remos. En Taraguilla habrá recepción de Reyes en la Plaza de las Flores, prevista a las 17 horas. En Torreguadiaro se llevará a cabo un arrastre de latas a mediodía, cuyo recorrido discurrirá por Punta Europa, Avenida Mar del Sur, Barriada Pescadores y Calle Iglesia. Una hora más tarde será la recepción a sus majestades en el local de la Asociación La Charca, que incluirá una merienda infantil. Puente Mayorga es otro núcleo que ofrece el tradicional arrastre de latas. Será a las 12 del mediodía e incluirá un premio a la originalidad. El itinerario será a la Meda San Pedro, Pi y Margal, Plaza Constitución, Calle Cervantes y Calle Antonio Rodríguez López. A las 18 horas será la recepción de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, en la Asociación Juvenil La Esquina, con merienda y animación infantil una hora antes de la recepción, colaborando para tal fin dicha asociación. El arrastre de latas también se celebrará en Miraflores el sábado 5 de enero a las 13 horas en la Plaza de Miraflores, evento también organizado como en estación por Coordinadora Abril. A las 18 horas está prevista la recepción de sus majestades en el local de la Asociación de Vecinos. San Enrique tendrá una víspera intensa de Reyes. El día 5 a las 11 de la mañana la Coordinadora Alternativa se ofrecerá en el edificio multiusos el arrastre de latas. A mediodía la celebración del Día del Niño con castillos hinchables, baile, juegos y almuerzo. La visita de sus majestades a los abuelos a la Residencia La Milagrosa. A las 17 horas y la recepción y cabalgata de Reyes a las 18 horas con salida llegada al edificio multiusos que prevé entrega de regalos tras la cabalgata.